Yo tengo una camisita que no la tiene cualquiera Y el que tenga otra igualita pues que la aprecie y la quiera No es un alberto veo cinco manpower ni guayabera Pero no cambio por otra mi camisa con uquera No es que la lavo sino que la guachateo Y no conoce maceta de la bandera Con el sudor toge un olorcito a feo Eso es normal en toda ropa veguera En toda ropa veguera quien fabricó esta camisa Fue una experta costurera porque le hizo los bolsillos en diferentes maneras Unos por el lado de adentro otros pegados por fuera Mi abuelo la utilizaba como pinta dominguera Y a veces me la prestaba para que yo la luciera Como se fue envejeciendo me dijo que la cogiera La utilice muchas veces con gin y botas vaqueras Desde entonces me acompaña en diferentes faenas Afrontando los peligros montando bestias herreras Con ella me he defendido de caimanes y panteras De leones y tigres bravos Y de muchas otras fieras Que me he defendido de caimanes ¡Gracias por ver! Gracias.